Música Sabes amor Tu eres todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo que se ocupe ya de mi Tú, solo tú Te has tomado la molestia de llenarme de cariño, de alegrarme con tu amor Música Sabes amor Tu eres todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo que se ocupe ya de mi Música Tú, solo tú Música Te has tomado la molestia de llenarme de cariño, de alegrarme con tu amor Música Y a mi Como me gusta quererte Como me gusta tenerte Y contarme con placerte Soy caballo de amor Y a mi Como me gusta quererte Y como bendigo a mi suerte Yo me siento tan dichoso De mirarte junto a mi Música Música Sabes amor Música Tú eres todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo que se ocupe ya de mi Música Tú, solo tú Música Te has tomado la molestia de llenarme de cariño, de alegrarme con tu amor Música Música Como me gusta tenerte Y contarme con placerte Soy caballo de morir Música Y a mi Como me gusta quererte Y como bendigo a mi suerte Yo me siento tan dichoso De mirarte junto a mi Música 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 Música